Centro de relevo El Ministerio de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones, Mintic, en convenio con la Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, tiene en el proyecto Centro de Relevo, y durante el mes de agosto se planearon una serie de viajes alrededor del país con el fin de dar charlas y capacitación a personas sordas en un taller llamado Centro de Relevo en las Regiones, Apropiación TIC y Comunicación para las Personas Sordas. Las personas sordas asistieron a este taller con el fin de plantear en medio del diálogo inquietudes, dudas y preguntas relacionadas con cómo registrarse, cómo ingresar desde la app, entre otras. Con Centro de Relevo estuvimos en estas ciudades. En Atlántico estuvimos en Barranquilla, en dos espacios, en la Institución Educativa Distrital Salvador Suárez Suárez y en el Centro de Oportunidades. También fuimos a la Institución Educativa Innovasol, ubicada en soledad. Vean imágenes. En Magdalena estuvimos realizando actividades en Santa Marta, en las instalaciones de la Universidad del Magdalena y la UCC. Vean. También hicimos presencia en Risaralda, en donde visitamos su capital, Pereira, y estuvimos en la Escuela de la Palabra y el Teatro Santiago Londoño. En Santa Rosa de Cabal estuvimos en el Cuerpo Voluntario de Bomberos, realizando actividades. Observen. En todas estas ciudades tuvimos buena participación. ¿Cuántos asistentes tuvimos en total? 239. Además, tuvimos usuarios nuevos registrados en el Centro de Relevo. Vean cuántos fueron. 137. ¿Fenascol? Vela por el reconocimiento de la lengua de señas y con ello, la garantía de la comunicación y la accesibilidad. Desde Fenascol les decimos, realcemos los derechos de las lenguas de señas. Pero esto no es todo. Pronto les informaremos de otras ciudades que visitaremos y ampliaremos información. Hasta pronto.